¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Arriba las palmas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Bueno, pegallito! ¡Eres tu madre! ¡Arriba las palmas! La manota de quebranto, pura vieja, un lápiz guay, porque andaré con consuelo, mi linda paloma blanca. La manota de quebranto, pura vieja, un lápiz guay, porque andaré con consuelo, mi linda paloma blanca. Ayúmira con otro país, a perder de mala esperanza, a más o menos quebranto, pura vieja, un lápiz guay, ayúmira con otro país, a perder de mala esperanza, a más o menos quebranto, pura vieja, un lápiz guay, mi linda paloma blanca. Ay, va queriendo! ¡Ganito! Mi amor tan desigual, agoniza sin desgracia, se ayúmira con consuelo, mi linda paloma blanca. Mi amor tan desigual, agoniza sin desgracia, se ayúmira con consuelo, mi linda paloma blanca. Na, gi, h, ho, su, vi, ven. Tanto tiempo, sal de gineza, Ae, ch, manante, promesa, Ech, en mi rey, paloma blanca. Na, gi, h, ho, su, vi, rey, Tanto tiempo, hacer de gineza, Ae, ch, ser, manante, promesa, Ech, en mi rey, paloma blanca. ¡Oh, oh, arriba esos bailarines! ¡Sombo! ¡Espectacular el sonido! ¡Espectacular el audio y su sonido! ¡Fuera! ¡Sop! ¡Sopla! 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 ¡Punta y Tango! ¡Vuelta la dama! ¡Punta y Tango! ¡Vuelta la dama! ¡Vuelta la dama! ¡Vuelta la dama! ¡Sombo a Chilla! ¡Sombo a Chilla! ¡Sombo a Chilla! ¡Vuelta la dama! ¡Arriba San Luis del Palmar! ¡Vuelta la dama! ¡Para el gaucho campada! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene el viejito enamorado! ¡Vuelta la dama! 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 ¡Vuelta la dama ¡Muévale, muévale! ¡Mueva la carnaza, mamá, mamá! ¡Mueva la carnaza, mueva la carnaza! ¡Mueva la ticura hermosura! ¡Muévale, coro! ¡La última! ¡Sofotilla! ¡Espectacular! ¡Baila linda! ¡Baila linda! ¡Arriba! 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 Para nuestros remiseros Este te invita con mucho cariño para el tío El viejito enamorado Para vos, para vos Y faltan de las bailatas que se hacen en el pago Llega el gancho a su amado a bailar el chamamé Con el sombrero y el sonido y el brillante cortado Y con la voz sobre el hombro a su panchilón y el gran Siempre llega tempranito al viejito jubilado Se acomoda en una silla donde a veces puedo ver Y le mira en ese asado a los bailantes que los entran Y a todas las preguntas que van a bailar el chamamé Conocido es por todos El viejito enamorado Este abrido se ha ganado Y se va a bailar el chamamé Para el gallito El viejito enamorado El viejito enamorado El viejito enamorado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Y nos vamos! ¡No, no nos vamos! ¡Que se van a preparar el colega músico Martín Tuenca! ¡Gracias! ¡Y nos vamos! ¡Atención Martín Tuenca, por favor! ¡Gracias! ¡Fuera que pago! ¡Y entra! ¡Gracias! 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 Te salimos para el trabajo y al del zorro conmigo Va esquivándole al mundo y haciéndose distraído Toqueado de los nichas el agua su hazaña Mariela una lumba subió la camisa Porque les sobran las mañas ¡Sigue, sigue! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva la circula! ¡Mueva, mueva! 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 ¡Mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! Martincito Cuenca, por favor, y su conjunto a hacer esta receta al lado del este rato. Gracias. Martincito Cuenca y su conjunto que se ha dado presente en el costado del escenario. Gracias. 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 Para libertar a mi gallinita, y a los pavotes como hoy. Zapatito, tronco, raíz de coroto, levándeme quiénes, yo soy para otros. Zapatito, tronco, raíz de coroto, levándeme quiénes, yo soy como el aguacil, que ando por los alambrados, así me quiere tu amor, todito ves cuagenizado. Zapatito, tronco, raíz de coroto, levándeme quiénes, yo soy como el aguacil, que ando por los alambrados, así me quiere tu amor. Zapatito, tronco, raíz de coroto, y nos vamos. Muchísimas gracias a los dueños de casa, por permitirnos un año más compartir jugador con ustedes, nuestra música, esta hermosa fiesta. ¡Nos vamos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau. le cantamos basta ya basta ya si desde hoy le he prohibido mis ojos el mirarte me ingruido a la cara y mi santo que acaba conmigo que a mi mente de mi alma se paga tengo que renunciar a querer antes ya no tenga remedio si mi vida dejara tu ser mi camino sería un cementerio y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan azul me ingresa me ingresa como ya a la luz azul mi corazón lo que te doy con tanta fe vivir en ti felicidad me llevaré me llevaré la dignidad que nunca iba sin tu juego haría de todo y te amo y tu sender y lloraré hasta lograr y algún día ya no te haré la rica de edad seguimos cantando con amor aquí amor ya hasta y ahora que todo ha terminado te puedo ya contar de aquel amor tan grande que sentí fue inmenso y nunca me atreví a confesarte nada y tuve que partir por cierto yo quise retenerte saber lo que pasaba pues algo imaginaba en este amor te fuiste sin comentarme nada en mi sur lo que daba la duda y fue mi amor quisiera que entendiera por favor que nunca quise hacer ni la llana de ti yo amaba fue quizás como aprendí que siempre aquí no te amas no te amas no debes de quejarte sin razón no te amas tú nunca confesaste ni si cariño no entiendo que no falta tu valor de hablar de hablar no te amas cariño sin mentira no te amas ¿dónde estáis si está bucay? no estamos hablando de las hermanas bacanas dicen merci maris y margar Vamos chicos, esto recién comienza Oh, que lo cristal no te sabrís Bueno, que parís A ver, no baila, vive La gente del kilómetro 89 San Luis del Palmar Vamos chicos, que no me caiga Sí, 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 sí Vamos chicos, que no me caiga Vamos, vamos, vamos Bueno, que es día a día a bailar esta gente Bueno, que vive lindo la fuente Otra vuelta chicos, vamos Vamos, vamos Bailamos, bailamos, bailamos Bailamos, bailamos chicos, vamos Música sin corte Vamos, lautarito de caro La última vuelta chicos, ¡vamos! 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 Amor, ¡imposible! ¡Vamos! La última vuelta chicos, ¡vamos! La última vuelta chicos, ¡vamos! ¡Vamos! La última vuelta chicos, 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 ¡vamos! 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 La última vuelta chicos, ¡vamos! La siguiente vuelta chicos, ¡vamos! 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 ¡Bailamos, bailamos, bailamos chicos! ¡Oh, gaucho rico! La gente de los pacientes capital ¡Bueno, qué es lo, qué es lo, qué es lo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Distancia el Vasco! ¡Vaya un saludo ahí los chicos! La gente de Molina.ch Maestro Salud Volví, amor mío, porque te extraño Hizo un calmar en la soledad Estoy tan triste, sin tu cariño Y en mi cerebro encuentro paz Los momentos felices que dulcemente pase a tu lado Son recuerdos dichosos que me acompañan en mi soledad Y nostalgias me traen cuando lejos encuentras Porque es triste la ausencia cuando se ama de verdad Porque es triste la ausencia cuando se ama de verdad Para mi amor imposible No crees que te he olvidado De que, de que, de que, de que, de que No pienses que te he alojado De mi amante corazón Si sos parte de mi vida De mis ansias y mis sueños Ya mi alma está en ti Como un fuego abrazado Te recuerdo con cariño sin mi cual Y te gusto en mis horas de ansiedad No te olvido y jamás te olvidaré Porque fuiste lo que pasó de querer Seguimos cantando para todos los enamorados Amor, amor extraño tanto Amor imposible 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 Y solo me diste Te busqué para abrazarte Y cuando no te encontré Me incondí en la perfume La fragancia de tu piel A llorar en la distancia Besar todo lo de mí Sigue, 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 chico ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, que venido de Sano! ¡Vamos, chicos, vamos, vamos! ¡Bueno, que venido de Sano! ¡Bueno, que venido de Sano! ¡Vamos! ¡No lo reincontramos mañana, señores! ¡Bende! Salón los vedos de Corintis, capital y el 11 de mayo, un monumental y a Sorita con mi amigo Que lo cristal con el reino que se viene. Y acá un grado a mis amigos, próximo 12 de julio, despedida de los peregrinos, que van rumbo a Itatí, San Luis del Palmar, Rincón Sollado, ahí estaremos nuevamente. Y acá un grado a mis amigos, próximo 12 de julio, despedida de los peregrinos, que van a ser